Tengo que dar excusas por eso Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entras a grabar Escucha Juan, reclamala Juan, escucha I am waiting for your love I am waiting for your love I am waiting for your love Comanse besos esta noche Comanse besos esta noche Antes de su estreno, llegan los secretos de la película más esperada del año Matrix recargado Estamos acá Esta es la escenografía donde se filmó Matrix Vas a ver las situaciones más increíbles Los efectos especiales más sorprendentes Y en exclusiva, el estreno mundial de Animatrix La aventura que da inicio a Matrix recargado Te va a sorprender Las entrevistas exclusivas en Hollywood a los protagonistas Los secretos de Matrix recargado Con la conducción de Axel Kuchewaski Todos los secretos de Matrix están acá en Telefair En exclusivo desde Hollywood Este sábado a las 8 de la noche Por Telefair Gaby y Mariana siguen adelante a pesar de todo ¿Sabes lo que escuché? Que entre vos y Gaby no pueden ni mirarse, ni besarse, ni tocarse, nada ¿Cómo van a ser? Sí, la verdad que yo no puedo creer que nuestras familias se vayan tanto Mientras que Gaby y yo nos amamos tanto Yo creo que si vos realmente lo amás a Gaby Vas a tener que estar preparada Porque no va a ser nada fácil para ustedes estar juntos A pesar de las prohibiciones, vos y yo siempre vamos a estar juntos Por más que nuestros cuerpos no se toquen Nuestras almas van a seguir conectadas Gabriel te amo más que nada en el mundo Costumbres Argentinas Este miércoles a las 9 de la noche Por Telefair ¿Qué si la profecía sea verdad? ¿Qué si mañana la guerra pueda ser terminada? ¿No es que eso es worth fighting for? ¿No es que eso es worth dying for? Matrix recargado Estreno 22 de mayo ¿Qué te pasa, mi hijo? Es una muestra de sangre del señor que tuvieron que sacrificar la otra noche ¿Qué te pasa, Diego? ¿Qué te pasa? No quiero estar más con vos No te quiero ver nunca más Resistiré Resistiré Este miércoles a las 10 de la noche Por Telefair De hierro para endurecer la piel El doctor Menem volvió a salir al balcón Pero mantiene el suspenso Mariano del Franco Algo dijo desde la ventana, ¿no? Del primer piso Hace instantes Carlos Menem se asomó al ventanal Del primer piso del Hotel Presidente Y se dirigió a la gran cantidad de gente Que esperaba una definición suya ¡Ahí, viejo! Desagradezco esta demostración de acuerdo ¡Aguanta! ¿Qué va a hacer mañana Menem? ¿A qué se refieren las novedades? Se los contamos en minutos. Con todo el análisis a cargo de Oscar Cardoso y también de Darío Villarroel que estarán con nosotros. Los esperamos en la elección 2003. ¡Bajo Menem! ¡Bajo Menem! ¡Bajo Menem! ¡Bajo Menem! Ahora, llamar al exterior por The Day cuesta mucho menos. Hable tranquilo. Y acá estamos con no... Kiko, faltan cinco, ¿eh? Faltan cinco y somos campeones, Kiko. Hable tranquilo. ¿Penal? No, penal, no. ¿Qué penal? Se hizo la película. Go, as fast as you can. Steven Spielberg te lleva a un mundo más allá de la imaginación. ¡It's coming back! El mundo perdido. Jurassic Park. ¿Me hace novela, Dominica? ¿Cuál? Porque hay tres. Max, Milcono y Milcroft. ¡Ey! ¡Comprate el Max! ¿Qué te pensás? ¿Que esto salió solo? ¡Es mucho más grande y tiene más chocolate! Yo me alquinaría por el Milcono. Tiene todo lo que te gusta en un solo helado. ¿La novela? ¡Es el otro! ¡El Milcro! Es que tiene crocante, luce de leche. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Opa, te equivocaste ahí, ¿eh? Tranquilo, más allá está. Hacemos así. Compro tres y todos contentos. Disfrazate de arreglo. ¡Ay! ¿Quién te va a disfrazar? Todos. Porque, bueno, es carnaval y hago una fiesta en casa. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Pras! ¡Sí! ¡Oh, no! Me gusta. Me gusta. Verano del 98. Este lunes a las 9 de la noche por Tim Lesbeth. Hay cosas que te vienen bien. Y además, te gustan. Como cuatro. Cuatro tiene menos gas, menos azúcar y jugo natural. Es rica. Y te refresca como ninguna otra. Cuatro te gusta. Te viene bien. Muy bien, ya está listo. Vuelve a ser un auto decente. Gracias. Solo estaba bloqueando. Abrí el gas. Pero olvidé encender el horno. Bueno, mejor tarde que nunca. Digamos por un momento, algo no existe. Algo existe. Así se hace, Willy. ¡Vuelve al! La criatura que todos quieren tener como mascota. Desde este lunes, del mes abiernes, a las 6 de la tarde, no hay problema. Con Tim Lesbeth. ¡Nelen! En este número, Chiquititas te mostra el verano de los chufos en el mar. ¿Qué hacen? ¿Cómo se divierten? Además, te regala otro suplemento de Chiquijuegos. ¡Dale! ¡Anda a comprar Chiquititas! El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informa. A partir del 23 de febrero y hasta el 15 de abril, se reabrirá la moratoria impositiva. Para regularizar su situación, es indispensable tener pagos los impuestos vencidos del año 98. Cumpla. Este Gobierno responde. Ministerio de Economía. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿De qué color era su cabello? Suena esta música. Un, dos, tres, cuatro. Juan. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es el único martes que chiquititas. ¡Señor idea! ¡Señor idea! Má, no hay problema! El investment que puede trabajar su emociones, compartimos el mismo cigarrillo. Jockey. Compañero de emociones. La gran movida del 98 está en el Parque de la Costa, con Juan Alberto Mateico. La movida del verano. Este domingo otra noche muy especial, con los mejores musicales internacionales. Vivo, recién llegados a la Argentina, los Jitsi Kim. En vivo, Cheyenne. Mueve, mueve, la cadera, báilalo con sabrosura. Y en el último en vivo presentamos el nuevo tema de Ricky Martin. Más Backstreet Boys, los que todavía no vimos de la exitosa presentación en la movida. Compartimos la alegría y la magia del carnaval de Bahía. La carrera de los famosos. Chama, bota y gana un auto por hora. ¿Quién te gusta más? La movida del verano. En directo desde el Parque de la Costa, con Juan Alberto Mateico. Este domingo a las 9 de la noche, con TLC. Nos disculpamos el día 26 de diciembre, el día 4 de enero, el día 5 de... Y la noticia no se toma vacaciones. Teleferoticias, tampoco. Rezamos mucho para que el agua no siga subiendo. Este domingo vuelve Tribuna Caliente. La situación es de Canilla y Francescoli desde Buenos Aires. La de Batistuta desde Italia. Los discriminados en el fútbol argentino. El Enzo se quería quedar, ¿eh? Y Ramón, ¿no movió un dedo? Pasarela, juega para Boca, se viene el Mundial. ¿Qué va a pasar con Batistuta? Vuelve Tribuna Caliente en vivo. Un nuevo año de pasión para el fútbol. Este domingo a la 1 de la tarde, por Telefe. Otra vez el fútbol. Y una tribuna renovada para que usted pueda opinar. Lo esperamos este domingo en Telefe, una hora antes de que empiece el programa. ¿Qué haces, Marco? ¿Qué haces? ¿Cómo andas tanto tiempo? Ay, todos los veranos lo mismo. Tengo el pelo hecho un desastre. Te lo soluciono ya. Solo tenés que comentarlo. Con la nueva crema de enjuague Cedal Aloe Progressive. Que protege tu pelo por más tiempo. Cremas enjuague Cedal con bióferas de acción prolongada. Recomendadas por los estilistas de la red del LDAG Institute. Mirá qué diferencia. Se quedó re suave. Información de último momento. El presidente Carlos Menem volvió de la ciudad de Mar del Plata hacia la capital federal y visitó al cardenal primado de la Argentina, Antonio Cuarrachino, que se encuentra internado en estado muy delicado. Marzo en Tínipe. Un mes con la fuerza de los grandes reencuentros, de los grandes sucesos. Llegan los nuevos capítulos de Mi Cuñado. Sí, un nuevo año de enredos y peleas. Mi Cuñado con capítulos estreno. Llega Versus, el magazine de fin de siglo. La moda, los personajes y todo el fashion mundial. Con Iván de Pineda, Top Dancer y como invitada especial, Valeria Massa. Marzo, el TNC. Esteban Duero en la Fórmula 1. En directo estaremos junto al piloto argentino en los grandes premios de Australia y de Brasil. Esperando la pista máxima. La Fórmula 1 en la Argentina. Y el exclusivo, el TNREP, llega al automovilismo. La Copa Libertadores. En directo, Colón River. El debut del primer equipo santapesino que juega la Copa Libertadores. Junto a nuestra selección, rumbo a Francia 98. Argentina-Bulgaria. Uno de los amistosos más importantes. Sí, Argentina, con todas sus figuras. Se pone a punto para el Mundial. Vuelve, el equipo de primera. Fernando Niembro sale a la cancha para hablar de los temas más polémicos con los verdaderos protagonistas del fútbol. Un mes de grandes estrenos. Los sospechosos de siempre. Con Kevin Spacey y Kevin Byrne. Loco de amor. Con Antonio Banderas y Melanie Griffith. Y Beethoven Goh. Un mes para seguir viviendo un año especial. Un mes para disfrutarlo como siempre, juntos. Así será. Marzo en TNREP. Lo mejor de cada día es cuando llevo a los Messi al cole. Ese momento es impagable. Es una alegría. Terminaba un jardín en la sala amarilla. Y ahora, como van a primer grado de guardapolvo blanco, dicen que van a la sala blanca. Miré varias marcas, pero la que más me gustó fue Arciel. Tiene mejor corte y la tela es más blanca que las demás. Igual los guardapolvos a casa llegan negros, destruidos. El guardapolvo es bueno que se vea blanco. Los lavo con alas, que quedan blancos blancos como la primera vez. En la escuela, Arciel. En el lavarropas, ala. Más que blanco, blanco ala. Lo siento, pero esta mes está ocupada. Quieren llevarse a mi señora. No, no todos tienen tan buena suerte a mi amigo. El superagente 86, el temible operario del recontraestionaje. Desde este lunes, en su nuevo horario, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Telefe. Max, no me puedo ir. ¿Por qué no? Está apagado sobre mi apego. Te sentís bien, vos sabes que te ves bien, refrescate con el sabor. Te sentís bien, Coca-Cola. Te encanta su estilo, te morís por tenerla, no te podés resistir. Coca-Cola Life tiene más que ver con vos. Coca-Cola Life, whoa, whoa. Up in the morning, I'm gonna be... Scully Mulder, de Código X, viajaron a Springfield para analizar qué vio Homero. Después un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. Nadie toma en serio que es reestado con un extraterrestre. No puede ser. Mis propios hijos se burlan de mí y en mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Sí, ¿no te acuerdas del mismo día que el del perro? ¿Qué es tu cumpleaños, huesos? Ay, tengo que darte un regalo, mi perro bonito. Ven acá, mi chiquitín. Ay, mi buen amigo. Maldito perro pulgoso. Los Simpsons. Este lunes a las 8 de la noche por Tick Leapé. A pedido del público, este domingo en Diario Popular, un nuevo póster de Soledad. Todo el encanto de la revelación folclórica de la juventud, este domingo en Diario Popular. ¡Guardadil, damas! ¡Guardadil! Lo bien que haces en pensar eso. De mi vida, doy lo bueno. Te mando un beso ahora que estoy en cámara. Si estuviera en la calle, te mandaba una puteada. Impresionante, brother. A ver, a ver la fotito, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Permiso, señora, llegó el pintor. Mi abuela. Te agradezco, está lástima que te va a cambiar. Estás re fuerte, no sabes la calentú que tengo. Está bien, un jamón. Así que estamos solos, Nico. Estamos vos y yo solos, pero nos están mirando por la otra televisión. Sí, pero no importa. Aprovechemos, ¿no? Seguro. De lado, cabrón. Nico, este viernes a la una de la tarde por TNP. Hey, welcome to the new coming attraction. Y ahí Sherman ha regresado con sus invitados. Su familia y toda su grasa. Perdón, su gracia. No se pierda cada sábado los nuevos capítulos de reluciente estreno en The Pretty Girl. La serie animada que solo puede ver por HBO Oler. Es que ningún otro canal quería transmitir. ¿A quién creen ustedes que elegirá esta linda dama? ¿A un viejo millonario? I get his face. O a un joven tan fuerte como Arnold Schwarzenegger. I love working with him. Este sábado un nuevo capítulo en Tales from the Creed. ¡Ayúdenlo, por favor! La calle es dura. No te muevas o te corto el cuello, maldito chino. Sus direcciones son confusas. Tengo una recámara extra si supiera que puedo confiar en ti. Y puedes terminar... ¿A dónde vamos ahí? ...a donde te lleve el día. ¡Quiero que te vayas de aquí ahora! ¡Yo voy a cuidar de ti! Estreno sábado 22 de abril por HBO Oler. Usted está viendo HBO Oler, el canal premium de Latinoamérica. Si la siguiente película va a ser presenciada por menores de edad, se recomienda su orientación y discusión por parte de personas adultas. Balboro, número uno del mundo. ¿Qué haces? Quédate. Olvídate de los miembros. Bebé, no mezclemos los tantos. Te necesitamos. ¿Ya se fue? No, no se fue. Pero vas a tener que seguir bancando. Qué juega, ¿no? En Ravás, con la dirección de Alejandro Moria. Este martes a las 10 de la noche, por T.L.P. Amándote, amándote, amándote. Cuando el progreso parecía una quimera, hubo un banco que iniciaba el camino de los grandes adelantos, financiando nuestro puerto. El agua corriente, la ciudad iluminada, el ferrocarril del oeste. Ese banco que para entonces tenía más de 30 años, hoy, financia los grandes emprendimientos del país y le ofrece más de 2.000 cajeros automáticos, 320 sucursales y sedes en las principales ciudades del mundo. Porque hoy, como ayer, en la vida de la gente y en el desarrollo de los pueblos, hay un banco. Banco de la provincia de Buenos Aires. Con solo, con solo. 175 años con todo, con todos. He's my mom. He doesn't speak English. So, I am going to tell you something. Bobby didn't break the glass. I did. Then, con say, I didn't tell you. Yo también te quiero. Porque es mejor aprender inglés de chicos que sí que te regala un sensacional diccionario temático en fascículos coleccionables. Esta semana gratis con la revista El primer fascículo y el estuche contenedor. No te la pierdas. Má. Má. El conejito. Ay, qué chiquito, qué chiquito. El conejito no está solito. Tiene una mamá. Má. 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 Seguimos con el show de Videomatch Ya llega la cámara intrusa Dale, apurado Hoy el que cae es Alberto Anchar Hoy comenzamos con la cámara intrusa La vamos a tener, va a caer Andrea del Bosco Dale un ratito más, Marcelo Crocanas Para partir y compartir Crocanas salvado De Canale Crocanas Por Chelanato Sanón En pisos y revestimientos Belleza y resistencia para siempre Quiero poner un aviso en el rubro Venta de casas Le dicto No vendo casa Vendo señor Vendo casa Ponga como yo le digo Matrimonio mayor Quiere que todo el mundo sepa Que no vende esta casa Porque cuando pensaron en su futuro Eligieron Origenes Para estar tranquilos Para no tener que dependerse de lo que quieren Origenes Trabaja en el presente Para que usted pueda disfrutar de su futuro Lindo aviso Lindo aviso Camio Orlando Para dos personas Y cincuenta bicicletas Divertite, jugá y ganá con chiquititas y bonapide Nuevos remanes Mirá fuego por favor Siempre suaves Por naturaleza Seguimos con el show de video más Clean and Clear Es la línea más completa Tienen también una farmacia En Cotorabazú Y en Runakederky Que es un lugar lindo Que venden los productos Clean and Clear Bueno, son los del Loguito Violeta Y todo bajo control Con Clean and Clear Bueno, ahora sí Llega el mediodía con Braulio Este programa que está matando Miren lo que pasa hoy En el mediodía con Braulio Programa que mata el mediodía No es mediodía con Mauro Es con Braulio Bienvenido a DirecTV Solo DirecTV Te presenta más de 150 canales Con la programación más exclusiva Para tu pantalla Podés elegir Entre 54 canales de películas y series Más de 10 de noticias Y 8 infantiles Solo DirecTV Te ofrece más de 10 de deportes 5 educativos Y 3 de adultos Solo en DirecTV Tenés todas las posibilidades DirecTV La mejor televisión satelital ¡Conectate! La caspa es mucho más que un problema de apariencia El hongo que la causa El pitiroporum ovale Afecta seriamente el cabello Nuevas investigaciones de Triatop Permitieron desarrollar Triatop Anticaspa Nueva fórmula de uso diario Y doble acción Con colágeno hidrolisado Además de terminar con el ojo Recupera la vitalidad del pelo Volviéndolo fuerte y flexible Todos los días Shampoo Triatop Anticaspa Nueva fórmula de uso diario Jura la caspa Y le da vida al cabello De verdad En muy pocos restaurantes Hay manjares tan irresistibles Rodicio Alta calidad en cocina Bien argentina Y bien internacional Para saborear en una cita En una celebración Todas las veces que quiera Rodicio Aquí lo esperamos Siempre a punto Cuesta ser amigo ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hago? ¿Voy a la cola larga o voy a la corta? Voy a la larga Linda cola, ¿eh? Perdón, ¿qué dijiste? Digo, qué linda cola Se armó acá, ¿eh? Oye, me petizo Vos además de pochocle Te vas a comer una mano ¿Me entendés? No, no, no Pará, tranquila Si podemos ser no amigos Yo no quiero ser tu amigo ¿Cómo sabés? Si no me conoces Yo te quiero llenar la cara de dedo Tito, tito Meterte en colas Es meterte en problemas Con el pago automático de servicios de Banco Provincia pagás tus impuestos y servicios por teléfono con Televap pero no haces cola si no andás todo el tiempo Calen ¿Calen? Sí ¿Calentito? La línea está de fiesta y vos estás invitado Charla Fondo 0607 111-1000 ¿Qué tal? Buenas noches Si lo enfocan a Bermúdez está leyendo el gráfico Bermúdez ¿Y? Lo expulsaron Lo expulsaron pero estoy tranquilo estoy contento Está contento está tranquilo pero está enojado con el árbitro porque lo expulsó Claro lo dijo realmente para mí fue mala amonestad ¿Y con los jugadores de River también está enojado? No, ¿por qué? ¿Es cierto que se ponían palios en la cancha? No, lo que pasa es que te interesa todo lo que uno dice para mí por la inseguridad que llevan los jugadores de River cuando entran a Boca que no entran con la seguridad de él Está Bermúdez están dos cracks de San Lorenzo es el que los sigue a Boca Gorocito y Passet está Aníbal Hey ¿Fue penal? Para vos sí para vos fue penal y está subiendo Palermo vamos a charlar con Palermo de el gol del triunfo de Boca ante River todo aquí en el equipo de primera a la medianoche en Telefe los esperamos Arabe de Palo el disco del año depende depende de que depende su nuevo trabajo de según como se mire en compactos y cassettes BG Demasiada Música Y ahora volvemos con Los Simpsons Navegando Che Vení sentate vení Mirá esta es la web del Banco Hipotecario ¿ves? Mirá vos Podés sacar un crédito para lo que quieras un viaje un departamento de un ambiente por ejemplo ponete un nombre ponete un nombre acá haces doble clic y ya está te lo aprobaron viejo mirá vos lo voy a pensar ¿qué pensar? te lo dieron ya está no, para devolvelo desenchufalo ¿quién quiere un departamento de un ambiente, nene? bueno justamente tenía que hablar de eso, viejo Hipotecario no es para mostrarle el banco es para probarle el crédito no pensás nada raro ¿eh? no, no esto es para estudiar sí, sí claro las cucarachas viven acá pero también pueden vivir en su casa contaminando a los suyos con gérmenes que usted no ve y que pueden causar enfermedades por eso proteja a su familia con el poder del nuevo Baigón con acción germicida el único que extermina las cucarachas y los gérmenes que éstas traen a su hogar confíe en el poder de Baigón Baigón de Bayer por la salud de su familia Música Sobrasil los mejores temas de bossa nova samba y música popular brasileña ya la venta el número uno con un fasciclo y dos cd por ocho pesos con noventa todos los privilegios y los beneficios juntos en una sola tarjeta nueva tarjeta American Express de Banco Galicia ¿por qué brío es la soda más sana? claro lo dice el bombero loco brío es la soda más sana porque está hecha con agua mineral Villa del Sur 14 aerolíneas 810 destinos tiene una maleta con rueditas ¿verdad? Música Olvida las penas y únete a la fiesta en Ali McBeal todos los lunes en Canal Fox regresamos después de estos mensajes de su operador de cable local vamos que tengo que pasar por el otro banco y encima esta acidez que me quema el estómago no esperes que la acidez avance ante el primer síntoma Aludrox es alivio inmediato en comprimidos y líquido Aludrox de vagó deja helada a la acidez PICCAP 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 Un Toyota. Sentí un Toyota. Sentí una Hilux. La dulce moncella desapareció, llevando en sus brazos el gran corazón. Tal vez aquí abajo lo escuches latir, y así su presencia puedas sentir. ¿Por dónde puedo? Siempre cruzamos así. Hasta la esquina. Estoy apurada. Y pasan pocos autos. ¿Semáforos? Si no viene nadie. No pasa nada. Uno nunca piensa que le va a pasar. Crucé esa mitad de cuadra miles de veces. Pero ese día, no sé, no vi al auto, ni él tampoco a mí. No sé si volverá a caminar. Luchemos por la vida. Este... Del 19 al 31 de mayo, podrás ser parte del fenómeno cultural que cambió la televisión para siempre. Disfruta de las dos primeras temporadas de la aclamada serie de HBO, Los Sopranos. Dos episodios, cada noche durante 13 días. La historia completa de una de las series más premiadas de los Estados Unidos, en un canal creado especialmente para ti, por HBO. El maratón de los Sopranos. Papá, mirá lo que encontré. ¿Y esto? ¿Esto no es tuyo? ¿Suena el tuyo? No, 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 es el tuyo. ¿Es el tuyo? El mío no es. El mío no es ese. Sí, pero es el tuyo. Sí, es el tuyo. No, el mío no es. Yo le puse música, le puse para el isa el mío, ¿no? No, no, chequé, chequé lo mal, chequé lo mal porque debe ser el tuyo. Nuevo Sané, Colombia. Salí, vívilo todo un poco más. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo miedo que a mí todo despierta el bebé y vos no me quieras más. Presentamos bronquicidad en pediátrico. Disminuye la viscosidad de las secreciones, facilitando su espectoración. Mamá siempre te va a querer. Salud con calidad, Gueramón. Era muy feliz con su familia. Te amo. Y a ti. Hasta que un caso lo hizo descubrir la oscuridad. Vio cosas que se apoderaron de su mente. Y ahora todos están en peligro. Irás traerme esa película, vas a entregármela aquí. Y si es suficiente con eso, iré a conocer a tu familia. Toma a Cindy y salgan de ahí ahora. Ve a dónde pasamos el 4 de julio. Tom, ¿qué ocurrió? Nicolas Cage. ¡Sato de entenderlo! 8 milímetros. Nadie está preparado para la verdad. Este sábado, a las 10 de la noche, por TDP. Dos que se mienten. ¿Qué te hacen la Julia Roberts? Dos tiernos sinvergüenzas. Un receptor tiene que ser duro. Acá que me lo repitió, llevan tres veces el primer año. Se complican. ¿Qué estamos con la mano? ¿Qué está haciendo? Se divierten. Reinaldo. Un día en el paraíso, para verla en familia. Este domingo vas a vivir el momento más emocionante. La gran gala final. Los artistas y los chicos cantando juntos en la última gala de Operación Triunfo. Si todo el mundo diría, si amamos la verdad. El Baiano. Adrián Otero. Sandra Mianovic. Peteco Carabajal. Manuel Wetz. Patricia Sosa. Chico Navarro. Antonio Tarragorros. Enanitos Verdes. Marilina Ross. Chévere. Soledad. Y muchos más. La despedida de un ciclo donde hicimos realidad, el sueño de triunfar. Operación Triunfo. Academia Coca-Cola. La gran gala final. Este domingo a las 9 de la noche. Por Telefe. Pero sigo siendo el rey. Estuviste con ellos desde el principio. Ahora tenés que estar con ellos en su primer recital en vivo. Los artistas de Operación Triunfo llegan al Luna Park. 11 y 12 de julio. El primer show en vivo. Un espectáculo para todos que no te podés perder. A pedido del público, dos nuevas funciones. 13 y 18 de julio. Adquirí tu entrada en el estadio o llamando al 4.01010. Imagínate un estudio. 500 personas jugando. 26 maletines con mucha plata. Un premio mayor increíble. Nervios de acero. Mucha, mucha tensión. ¿Querés saber más? Vas a tener que esperar un poquito. En un par de días te cuento el rey. ¿Trato hecho? Muy pronto, trato hecho por Teglefe. Para aumentar nuestro taller de mercado, deberíamos trabajar sobre una campaña... ¿No querías un ascenso? Estados gripales, refrios. Este invierno, no te olvides de Biogria. Salud con calidad, Gramón. Telequino, esta semana por un peso, un millón novecientos mil pesos. Más una casa con pileta, una Ford Ranger con casa rodante, viajes y mucho, mucho más. ¿Y si esta semana te toca a vos? Telequino, Telequino, Telequino. Seguí con los otros, invierno y... ¿Cuánto hace que no juega el flipper? Redescubrite. Cuatro. Si querés que ella mueva su cabeza, usa la nueva Gillette Prestobarba con cabeza móvil. Su cabeza con doble hoja y banda lubricante se adapta a tu cara para una afeitada irresistiblemente suave. Nueva Gillette Prestobarba con cabeza móvil. Cuando yo me fui de Buenos Aires conocí a un chico, César. Y estuve saliendo un tiempo con él. Y después de ahí, un día... Ah, ¿me mentiste? Son amores. Son amores. Miércoles 21 horas por Canal 13. Que siempre volverán. Hoy no te voy a hablar de seguro de autos. Te voy a hablar de algo mucho más importante todavía. Carita. La familia. Lo más importante que tengo. A veces pienso cómo sería si a mí me pasara algo. Vos sabés que uno se resiste a pensar este tipo de cosas. Por eso decidí actuar. Contraté un seguro de vida de Ríos Seguros. Y querés que te diga la verdad, realmente me saqué un peso de encima. ¿Pensaste alguna vez en contratar un servicio que te da la plena seguridad de que tu familia va a tener a quien recurrir? ¿Pase lo que pase? Sí, claro. Porque aunque mis hijos ya son grandes, me preocupa lo que les pueda pasar si un día yo ya no estoy. Por eso contraté un seguro de vida de Ríos Seguros. Y eso me da la tranquilidad de que ellos van a contar con una ayuda para seguir adelante. Y además uno se cree que es caro y nada que ver. Es muchísimo más accesible de lo que pensaba. Tenés desde 25 pesos por mes y hay muchas opciones. Nosotros pretendemos, como todos los padres, el mejor futuro para nuestros hijos. Ellos son chicos todavía. Tienen todo el colegio por delante. Y la verdad que asegurarnos la continuidad del colegio era una de nuestras prioridades. Y un día mi mujer me comentó la idea de contratar un seguro de vida en Ríos Seguros. Me pareció la mejor manera de asegurarnos que pase lo que pase, ellos queden encaminados. Cuando llamé pensé que me iban a decir que tenía que hacer 10.000 trámites. Y nada que ver. Simplemente tuve que responder algunas preguntas sobre mi salud. Y en el acto pude resolver absolutamente todo. Sí, mi amor. Yo contraté el seguro de vida de Ríos Seguros. Porque como todo profesional independiente, mi familia depende exclusivamente de mis ingresos. Y ante una situación así, viste, uno nunca sabe. Por eso la tranquilidad de saber que si yo no estoy, ellos cuentan con una suma a la cual recurrir, para mí es impagable. Ni lo dudé. Ríos Seguros. La tranquilidad de tu familia bien asegurada. Haceme caso. Con un simple llamado y una cuota mensual más que accesible, asegurá algo tan valioso como la tranquilidad de tu familia. ¿Es él? Nuevas y travense atrás. La vida es bella. Falleció el niño Amaya. Te maldigo, Lázaro, te maldigo. ¿Por qué?